Hola chicos, bienvenidos a WickedFox, YoshiFox y en este vídeo vamos a hablar del nuevo banner de Arisa que vamos a tener en Princess Connect hasta el día 4 de marzo y a lo largo de este vídeo voy a dar una opinión clara, concisa y fundamentada sobre por qué pienso que los jugadores 100% free to play no debéis tirar a por este personaje ¿De acuerdo? Antes de empezar con el vídeo recordaros que hago directos en Twitch de lunes a viernes, ¿vale? Jugando Princess Connect principalmente y también tengo un servidor de Discord, ¿vale? Ahí hay mucha gente reunida y podéis venir pues a preguntar vuestras dudas, integraros simplemente a hacer amigos No hay problema con eso, ¿de acuerdo chicos? Muy bien, hecho el spam, podemos proceder al vídeo y vamos a empezar leyendo el skillset de Arisa, ¿de acuerdo? Que sí, he tenido bastante suerte, me ha tocado en la segunda multi, la verdad es que me siento muy afortunado Vamos a leer su Union Bars, te llenaré de flechas, inflige daño físico masivo al enemigo directamente enfrente Por lo tanto nos encontramos ante un Union Bars de daño físico individual, ¿de acuerdo? Una vez que esta habilidad ya ha sido utilizada, se aumenta el daño que inflige esta habilidad, ¿vale? Por lo tanto nos encontramos ante una habilidad progresiva que va a empezar a hacer más daño una vez que se active la habilidad por primera vez No os confundáis, esto no se va a estaquear, que cada vez que utilice el Union Bars cada vez va a hacer más daño No, 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 una vez que utilice el Union Bars por primera vez, la habilidad infligirá más daño Pero ya empezará a hacer siempre el mismo daño cada vez que Arisa pueda utilizarla, ¿de acuerdo? Clinging Binds va a ser su habilidad de rango 2, la cual inflige una pequeña cantidad de daño físico al enemigo Con el mayor ataque mágico del grupo enemigo y reduce, ojo, su velocidad de acción en una pequeña cantidad Como bien os podéis imaginar, esto es bastante interesante Porque a pesar de que Arisa se la ha tachado como personaje sobre todo interesante en Guerras de Clanes A mí esta habilidad me hace querer pensar que podría encontrar un pequeño nicho, ¿no? Un pequeño hueco en PvP en equipos antimagos, ¿no? Si puedes llevar a Tamaki junto a Arisa vas a poder hacer un muy buen counter a equipos que lleven a Hatsune A equipos que lleven a Ana, a equipos que sean equipos mágicos en general Ya sabéis que este tipo de composiciones hoy en día siguen dando todavía a día de hoy mucho la lata en PvP Y tener a Arisa la verdad es que os va a ayudar mucho a escalar Ahora leemos Shimmering Wings que dice Recupera el TP en una cantidad moderada, ¿vale? El TP propio, es decir, Arisa se autoregenera el TP Igual que Jita, por ejemplo Esta cantidad de recuperación de TP se incrementa una vez que se ha utilizado te llenaré de flecha, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo un skillset muy enfocado en su Yunon Burst Una vez que utiliza el Yunon Burst va a mejorar el skillset ad completo Porque tanto su Yunon Burst como su habilidad de rango 4 van a mejorar, ¿vale? Va a regenerar más TP y su Yunon Burst estará haciendo más daño Luego podemos ver que simplemente con la habilidad X Skill va a obtener daño físico, ¿de acuerdo? Como ya es habitual en DPS de este tipo Así que sí, nos estamos encontrando ante un personaje que actualmente ahora, a la hora de la salida, va a ser muy bueno Vemos que tiene un skillset muy sinérgico entre sí, ¿de acuerdo? Y va a ser un personaje súper, súper destacado en Guerras de Clanes Como digo, creo que puede tener un pequeño nicho en PvP Pero os lo estaré confirmando en los directos y en vídeos posteriores, ¿vale? Porque yo, como veis, todavía la tengo que maximizar y tengo que estar probándola en PvP No tenéis ni idea de las ganas que tengo Pero bueno, centrémonos en Guerras de Clanes, ¿vale? O sea, este personaje, una vez que active su Yunon Burst por primera vez Y creo que un personaje de este estilo, que encima se regenera TP Puede estar haciendo su Yunon Burst quizá entre unas 3 y 5 veces por partida No estoy del todo seguro, ¿vale? Pero entre unas 3 y 5 veces por partida en Guerras de Clanes, ¿vale? Va a ser bastante interesante Lo que va a pasar con Arisa en Guerras de Clanes es que si conseguís sacarla Vais a poder hacer que Suzuna y Shiori vayan en vuestro equipo secundario o terciario, ¿de acuerdo? En el primario llevaríamos a Arisa como arquera, ¿vale? Como DPS trasero O incluso, dependiendo de cuál sea vuestra tercera composición en Guerras de Clanes Podríais llevar a Suzuna y a Shiori en una misma composición ¿Vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado también si pienso que Arisa sea mejor que Shiori o que Suzuna Yo creo que son todos, todas, mejor dicho, 3 personajes muy similares, ¿de acuerdo? Lo único que pasa, tío, es que actualmente tenemos un evento, ¿vale? En el que vamos a poder farmear los fragmentos de Hatsune y los fragmentos de Shiori ¿Qué significa esto? Que de forma free to play podemos conseguir los fragmentos de Shiori Podemos mejorarla a 3, a 4, a 5 estrellas en el futuro, ¿vale? Porque también tenemos el modo historia en difícil Y este personaje, como digo, Shiori, me va a poder estar cumpliendo la misma función exactamente que Arisa Entonces, ¿cuál es el beneficio real de sacar a Arisa actualmente? Que vamos a disponer de más DPS en la próxima guerra de clan Vamos a tener más flexibilidad a la hora de crear los equipos Hace poco me he enterado también que esta versión global de Princess Connect está llevando un horario acelerado, ¿de acuerdo? No vamos a la misma velocidad de eventos de lo que fue la versión japonesa Sino que vamos un poco más rápido, a la par con lo que fue la versión taiwanesa Es decir, he visto en un vídeo de Timaeus que se ha multiplicado la velocidad por 1,33 en comparación con la versión japonesa Un ejemplo de ello es que la versión japonesa, el evento de Hatsune's Perfect Present duró 20 días Mientras que el nuestro va a durar 16 ¿Y qué tiene todo esto que ver con Arisa, Fox? Muy sencillo, Arisa en la versión japonesa fue muy buena en el momento en que salió Obviamente va a destacar un montón en la primera guerra de clan Pero el tema es que con el tiempo va decayendo Eso sumado a que es un personaje permanente le quita mucho valor, ¿vale? Quiere decir que la vamos a poder estar obteniendo en banners futuros Por no mencionar que en capítulos futuros, ahora mismo no sabría deciros en qué capítulo exactamente Pero en capítulos futuros podremos estar obteniendo sus fragmentos del modo historia Si no me equivoco, ¿vale? Y si encima aquí en este servidor, en el servidor global, vamos con una velocidad acelerada Significa que Arisa va a decaer incluso más rápido de lo que decayó en la versión japonesa ¿De acuerdo? Como siempre os he estado diciendo en el directo de ayer A todos los jugadores free to play En el futuro se vienen banners mucho más importantes Como próximamente el de Ilia, ¿vale? Para los jugadores que estén interesados en PvP Y entonces, por todas estas razones, yo a un jugador 100% free to play No recomiendo que tire a por este personaje Ahora bien, voy a especificar Especificar quién creo que sí se puede permitir el lujo de tirar ¿De acuerdo? Si tú eres un jugador al que le gusta mucho la guerra de clan Y estás en un clan semi-competitivo, ¿vale? Es decir, que hayáis alcanzado al menos el top 150, ¿vale? Para llevaros esas 4500 jewels O top 50, si puede ser ese el caso, mejor que mejor Os puede interesar mucho tener a Arisa Si en vuestro caso tenéis un daily pack comprado Puede estar justificado que le tiréis una o dos multis traviesas, ¿vale? Si eres un jugador que mete dinero al juego de forma asidua, ¿vale? Lo que está catalogado como una ballena Entonces también te voy a recomendar que tires a por ella, ¿vale? Porque te va a venir un montón de bien ahora mismo Y como digo, sobre todo va a depender de tu clan Para el resto de jugadores no voy a recomendar que tiréis a por ella Además, sobre todo, como digo, va a destacar en guerra de clanes Si no te interesa este modo de juego Si no lo estás haciendo muy bien en este modo de juego Pues no te deja por ella Y esa sería la conclusión Espero que este vídeo os haya gustado, chicos Si es así podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis Ya sabéis que valoro muchísimo el feedback y la difusión Y que, bueno, pues que siempre estoy a vuestra disposición ¿De acuerdo, chicos? Nada más, nos veremos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!